Buenos días. Hombre, buen día, ¿qué tal? Hombre, buen día, ¿qué pasa? Vamos a prepararnos para la segunda jornada. Hombre, eso es. Empezamos el segundo día de la bufalada y todo nevado. Nos encontramos todo nevado, las motos bien frías. Y nos disponemos, pues, a empezar la ruta hacia Tarragona. Bueno, últimos ajustes que arrancamos. ¿Dónde nos vamos? La casita. Arranca la primera, ¿eh? Es una maravilla. Bueno, Toño, ¿nos vamos o no? Sí, pero esto es fundamental. O lo haces ahora... Yo me lo he echado por la guardilla. O lo haces ahora o no lo haces. ¡Venga, señores! ¡Dale, bufal! 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 Bueno, está hiper nevado, ¡eh! Me está entrando canguela. me veo patinando por los caminos pero bien aquí ha pasado el quitanieves pero cuando hagamos pistas ya el quitanieves no entra no sé si vamos a poder acabar esta ruta que bonito hoy no tengo claro esto a ver tenemos que avanzar para que nos quede claro todo pero va a pasar va a ser un un verde vamos a ver vamos a ver vamos a ver 4x4 se han pasado, así que estará pisado, por lo menos el terreno estará pisado. 2x4 se han pasado, así que estará pisado, así que estará pisado, así que estará pisado. 3x4 se han pasado, así que estará pisado, así que estará pisado, así que estará pisado. 3x4 se han pasado, así que estará pisado, así que estará pisado, así que estará pisado, así que estará pisado. 3x4 se han pasado, así que estará pisado, así que estará pisado. 3x4 se han pasado, así que estará pisado, así que estará pisado. 3x4 se han pasado, así que estará pisado, así que estará pisado, así que estará pisado. 3x4 se han pasado, así que estará pisado, así que estará pisado. 3x4 se han pasado, así que estará pisado, así que estará pisado, así que estará pisado. Ah, que tú también estás cagado con la mierda, no soy yo solo. Yo no quería de nada. Vamos, no, pero yo lo veo. Ahí me caga porque no me anda la moto, es que no me anda y no la controlo. Si yo llevaba un enduro, pues igual me lanzaba. Yo si llevaba algún anduro... Yo seguiría. Oye que aquí no hay ningún anduro. Si tú no... Si tú no... Yo por ti... Yo por ti... Si... 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! Bueno... Ya estamos de vuelta... ¡Suscríbete! Ya se acaban las pistas y comienza de nuevo la carretera de antes. Nos vemos luego. Bueno, nos vamos para Beceite, pero esta vez por carretera. Una lástima, pero no vamos a poder hacer la pista esta tan chula. Bueno, llegamos a la provincia de Aragón. Esto es el Matarraña. ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vamos a la tortosa! ¡Arrancamos, va! ¡Vámonos! ¡Pata de ahí! ¡Ya! ¡Pata de ahí! ¡Pata de ahí para que ve todo! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! Usted sabe lo que está pasando, no, polla, que... Hostia, la estás liando, la estás liando, la estás liando aquí, tío. Tienes que meter una placa ahí o algo, tío. ¿Has visto los neumáticos esos de José? Son tan duros que ni se gastan, tío, eh. Reparaciones de última hora. Que lo iba a perder, tío. José lee viejos pistones y sus reparaciones. Sus mierdas de reparaciones. Ahí está. Yo creo que sí. Bien, ¿no? Sí. ¿Y ahora cómo te sientes? Ahora me siento mejor. Más tranquilo, ¿no? Ah, ¿no quieres llevar esa antenita así puesta? No. Qué raro, tío. Para que te dé más cobertura, tío. Que la metemos aquí dentro. Que te dé más cobertura GPS. Mira, que la corto en dos trozos. Es el corobado de Notre Dame, tío. Es casi modo. Venga, ya está, ahora sí. Hola. ¿Me pongo como así abajo? Una glorieta. ¿Os ponéis aquí que estáis? No se ve una mierda la montaña. Ahora sí. No se ve Cecilio. La mano sí. 29 minutos. ¡Nos vamos! Bueno, ya estamos en Tortosa. Y ahora empezamos la segunda mitad del Scratch hacia Tarragona. No me jodas. ¿Cómo ha sido? Es que regala esto. Después de salir de Tortosa y que José se pegara a la fregada por el suelo, enlazamos unas pistas que nos llevaban por caminos muy entretenidos, fáciles y sencillos. Y entretenidos hasta Tarragona. Bueno, ya hemos puesto gasolina. Venga, seguimos la rutita. ¿Y ahora dónde vamos? Bueno, vamos a ver dónde nos dan de comer. Estamos en Pereyó. Vamos para Tibisa. 26 kilómetros de tierra. Pero ahora vamos a hacer un poco de culo, ¿no? El peito. Venga. Bueno, ahora vamos hacia Tibisa. Por carreteras similares. Hay entonces asfaltados, progresión a asfaltar. Ha cambiado mucho el paisaje y, pues, mora. No hay más grado. Me acerqué mucho y me pasó lo que me tenía que pasar. Pero la cara entera. Todo. ¿Está sucia? Sí. Bueno. Pues hay que pasar por fuera pistas para conseguir llegar a no sé dónde que Dios quiera. Vamos. Vamos para arriba. Vamos. 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 ¿A dónde? ¿Por aquí? Vale, mira, espérate. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Hostia, sois muy cabrones, ¿eh? Ayer se le metió agua en el motor esa moto, ¿eh? La perla, eso es la perla. ¿Qué dices? ¿Algún papel o...? ¿Qué ves? Quiero mirar el aceite. ¿El protagonista o el secundario? Pero no está saltando el ventilador. No. Eso es raro. Claro. Mira el monocontacto. A ver... Ahora tendría que estar... Esta moto ya trago agua, ¿eh? Lo sabéis, ¿no? Pues claro. Una pregunta, Ceci, ¿y tú cómo has venido hasta aquí? Yo en coche. Ah, vale. Ah, mira. Estaba esto. Ah, no. No. Pues que no salta el ventilador, se está calentando y no me mola. Vamos a comprobarlo primero. Que estén bien. No sabes cuál es el cuál, ¿no? No. Tienes que mirarlos todos. Te puedo decir que el azul es el de las luces. ¿El azul? Es el de las luces. ¿Se te han pinchado alguna vez? Es el otro día que me instalé mi propia luz de freno. Mira. Míralo, míralo. Un fusible pinchado. Y esto es por el agua de ayer, ¿eh? Puede ser. Cuidado ahora, ¿eh? A ponerlo. Vale. Da contacto. ¡Eh! Nos hemos arreglado. Super José Lejos. ¡Ey! ¡Chicos! ¡Venimos! ¡Ey! 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 Bueno, cabrones. ¿Vamos a dar de comer a algún sitio o cabaremos en un McDonald's? ¡Ey! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues bien, contento de aquí, de la ruta esta que nos hemos pegado con vosotros, chicos. Contento. ¿Este vino es como el de Cuyah o mejor? Sí. Cuyahri. Hace mi cuñado un vino, es lo único que hace bien. Venga, Zagales. Con la cara, los piso de soltera y la buqueda de 220 meses. En el panda. Yo tenía un coche. En el panda. Yusel, te veo ahora, ¿vale? Venga, ahora nos vemos. Adiós. Vamos a darle al arroz. ¿Dónde estamos? Estamos en Tarragona, Tarragona City. Y estamos aquí en un restaurante que se llama La Xarxa. Vamos. Hemos cumplido el objetivo. Tenemos lo que queríamos. Ya se acabó. Ruta, tal, por qué... Ahora sí que sí. Ya estamos en casa.